Estamos on fire con la review de mini PCs en este canal y en esta ocasión vamos a traer un mini PC con procesador Intel N97. Hablamos del Nipoji AK1 Plus. ¿Qué tal funcionará en esta ocasión? No me enrollo más, así que sin más dilación, ¡empezamos! Este mini PC Nipoji AK1 Plus lo podemos localizar a través de Amazon. Su precio sin descuentos es de unos 300€, aunque con el descuento que tiene actualmente y el código de descuento que os pongo en pantalla de un 8% adicional, su precio final se quedaría en torno a 193€. Sobre sus características, tendremos un procesador Alder Lake N97, primo hermano de los procesadores N100 y N95. Este procesador dispone de 4 núcleos y 4 hilos a una frecuencia máxima de 3,4 GHz en su modo turbo e incluye una gráfica integrada UHD con 24 unidades de ejecución a 1,2 GHz. Es decir, sofre el papel algo más potente que su hermano el N100, aunque de manera ajustada. Como memoria principal tendremos 16 GB de DR4 y como memoria secundaria tendremos un M.2 SSD de 512 GB. Casi nada. Todo esto sobre un sistema operativo Windows 11 Pro. Siguiendo con el clásico desencajado, vemos una caja muy escueta y neutra, en la que solo nos daremos cuenta del modelo concreto con el que estamos si miramos la etiqueta de su parte trasera. Si sacamos todo lo que tiene en su interior tendremos, por un lado, las instrucciones, que como suele ser habitual, parece un libraco, pero son realmente las mismas instrucciones en 10 idiomas distintos. Para alegría nuestra tendremos una sección en castellano, donde veremos las funciones básicas de este mini-PC, como son la conexión y cableado o como hacer el montaje tras un monitor con el adaptador que incorpora. Adaptador que sería el segundo de los elementos que tenemos en la caja, para poder hacer la instalación lo más compacta posible, aprovechando los orificios BESA de nuestro monitor o televisión. En tercer lugar, tendremos el clásico cable HDMI que suele venir de regalo, con una longitud de unos 80 cm. Y como penúltimo elemento, antes de ponernos en materia con el mini-PC, tendríamos la fuente de alimentación, que nos dará 12 voltios y 2,5 amperes, lo que supone en la práctica un consumo máximo de esta criaturita de 30 vatios. Ahora nos ponemos con el mini-PC en cuestión. En la tapa vemos un logo. ¿De Transformers? Parecidos o razonables aparte, también veremos la pegatina que nos indica que en su interior tenemos un procesador Intel. En un lateral tendremos el botón de encendido, dos puertos USB 3.0 y un puerto USB 2.0. En la parte trasera tendríamos por un lado el conector para la alimentación, otro puerto USB 2.0, dos puertos de salida HDMI para salida a doble monitor, un puerto de red RJ45, una salida jack de 3,5 para unos altavoces o auriculares externos y un detallito, un punto de anclaje para que no se nos despeñe este aparatejo. Así a la vista no tendríamos nada más. Veamos qué hay por abajo. Aquí viene lo que para mí es la función brutal que tiene este mini-PC, y es la facilidad que tenemos para poder añadir un disco duro secundario sin tener que abrir este mini-PC. Esta es una función brutal que nos puede servir para poder montar en un disco duro secundario nuestro sistema de emulación como podría ser Retrobat o Batocera. Simplemente moveremos las dos pestañas para desbloquear la pieza y desmontaríamos la carcasa. Vemos como el punto de unión en la práctica es un puerto USB-C. Por lo tanto tendremos las opciones de montar con y sin esta mitad. Para el montaje del disco adicional simplemente desatornillaríamos estos dos tornillitos y procedemos a introducir el disco duro que deseemos. Como hemos venido haciendo en las últimas reviews, comparamos este mini-PC con otro dispositivo que hemos usado habitualmente en el canal para la emulación. Hablamos de un TV Box. Y señores, no hay color. Este mini-PC es un cacharro bastante más grande, ya que a fin de cuentas el hecho de poder tener una segunda unidad de almacenamiento hace que tengas que ser más grande sí o sí. En todo caso, para ser un PC sigue siendo muy compacto. Al realizar el encendido tendremos que realizar las operaciones típicas para poner en marcha a Windows 11, como seleccionar idioma o distribución de teclado. Tras unos minutos tendremos este Nipoji AK1 Plus perfectamente operativo, sirviendo perfectamente como PC básico, repito, básico, para un uso cotidiano con textos u hojas de cálculo, y pudiendo también usarlo como centro multimedia. Anda, ¿y este canal? De verdad me ha salido sin querer en absoluto, pero tiene una pintaza brutal. Suscribiendo que es gerundio. Pero como siempre decimos en este canal, aquí lo que importa es ver cómo rinde en cuanto a videojuegos se refiere. ¿Qué tal funciona? Lo primero será probar juegos de PC. Empezaríamos como siempre con juegos estilo retro o pixel art, los cuales funcionan perfectamente, con lo que tendremos un catálogo generoso de juegos disponibles como The Messenger, Fighting Rage o Blazing Chrome. Por cierto, juegos totalmente recomendables. Si apuntamos a un nivel más alto con juegos de cierta envergadura, podemos ver cómo este mini PC sigue respondiendo. No es que podamos jugar con gráficos en ultra o alto, pero tenemos un rendimiento bastante decente. Probaremos los títulos Tomb Raider, Skyrim y Metro 2033 Redux. En los casos de Tomb Raider y Skyrim, podremos jugar en calidad media a 1080p. Pero sí es cierto que en el caso de Metro 2033 Redux, sí tenemos que bajar a 720 líneas para que el juego vaya suficientemente fluido. En definitiva, podemos darle un uso lúdico, eso sí, con ciertas limitaciones. ¿O esperabas jugar a juegos como Starfield o Cyberpunk 2077? Ahora, al lío. ¿Cómo se comportará con emuladores? Llegamos a la parte que más chicha tiene para los habituales del canal. ¿Hasta dónde llega este Nipoji AK1 Plus en cuanto a emulación? Empezaremos pasando de puntillas por todas las plataformas clásicas hasta Nintendo 64, es decir, 8 bits, 16 bits, arcades o Neo Geo, así como las consolas PlayStation y Nintendo 64, ya que si este mini PC funciona al nivel de las anteriores reviews, son plataformas o consolas que deberían funcionar sí o sí. Y FHTV Wonder, todas estas plataformas funcionarían a la perfección, teniendo un buen paquete de consolas disponibles de entrada. También tendremos un desempeño de lujo en las plataformas Dreamcast, Naomi o Atomys Wave, el triángulo de las bermudas de SEGA. Algo también bastante predecible según cómo rendían los otros N100 y N95 que hemos probado. Lo siguiente que probamos es PSP con Dragon Ball Z Shin Budokai y comprobamos como PSP es una consola perfectamente funcional y operativa en este mini PC. Nada que objetar en absoluto. No nos olvidamos de Xbox, probando el título de Italian Joff. Tendríamos también otra consola más que añadir al conjunto de plataformas emulables, aunque el que conduce sea un manta con este juego. Saturn será otra plataforma emulable de 32 bits, pero difícil de narices el emularla en cualquier sistema, ya que pide bastante hardware. Probamos un par de títulos y de lujo. Habrá puntualmente algún título que se pueda atragantar un poco, pero por norma general es una consola emulable en este mini PC. Ahora le damos tralla a las consolas que podemos emular con Dolphin, Gamecube y Wii, probando los títulos Beautiful Joe para Gamecube y New Super Mario Bros. para Wii. Y seguimos en racha funcionando al nivel de los otros procesadores Alder Lake de la serie N que hemos ido viendo últimamente. Y llegamos como siempre a uno de los hitos a emular, PS2, probando los títulos Gran Turismo 3 y Devil May Cry. Y sí, este Nipoji AK-1 Plus cumple con lo esperado, pudiendo emular los títulos de manera bastante fluida. Por lo tanto, tendremos otra pedazo de consola disponible para su emulación, con un catálogo de juegos de los más completos de la historia de las consolas. Por cierto, esto daría para un vídeo, me lo apunto. Como techo hipotético de emulación como hemos tenido con los otros modelos de mini PC, tendríamos Wii U. Sin embargo, al probar Mario Kart 8 vemos que el juego no va perfectamente fluido, y eso que he mantenido la misma configuración que en las otras pruebas. No parece que haya un calentamiento excesivo y sobre el papel debería ir al menos al nivel que los otros procesadores de la misma familia, pero lo que sí no deja lugar a dudas es que no va fino. Por lo tanto, en esta ocasión no tendríamos a Nintendo Wii U dentro de las consolas emulables en este mini PC. Y por último intentamos PlayStation 3, y al igual que ocurría en los otros procesadores de la serie Alder Lake, habrá títulos que sí serán emulables, como podría ser el caso de Afterburner Climax, el cual funciona de lujo. Ahora bien, en el momento que nos salimos de este tipo de ports, tendremos problemas graves. Simplemente probando Death Nation podremos comprobar estos problemas evidentes. Conclusiones, pues un mini PC es Tenipoji AK1 Plus bastante completo y que sirve sin problemas como PC de uso básico en hogar o para estudiantes. Además tiene el plus de poder montar un disco duros secundario con mucha facilidad, esto hay que tenerlo siempre en cuenta. En cuanto a emulación funciona muy bien, pero tenemos la pega de que Wii U da problemas, faltándonos un puntito para abordar la perfección en cuanto a emulación se refiere. En todo caso, y como siempre digo en este tipo de vídeos os enseño lo que da de sí, y vosotros decidís. Espero que esta review te haya gustado, en ese caso deja un me gusta y comparte para ayudar al canal. Comenta por aquí abajo y suscríbete, dándole a la campanita para estar al tanto de lo que viene. Poco más, nos vemos en el siguiente vídeo del canal. ¡Hasta luego Retrovers!